¡Suscríbete al canal! ¡UVM! ¡Linces Cuernavaca! ¡Linces Cuernavaca! ¡UVM! ¡Linces Riot! Ceremonia de Capitanes ¡Linces Cuernavaca! ¡Linces Cuernavaca! ¡Linces Cuernavaca! ¡UVM! ¡Linces Cuernavaca! ¡Linces Cuernavaca recibe a Leones AC! Ahí está la primera oportunidad para Linces Cuernavaca por el centro del campo El Core Vax se está escapando Primera oportunidad 10 por avanzar A correr Wicho por el lado derecho Aguanta los contactos Ahí está Core Vax corriendo por el centro del campo Y es por avanzar Ahí está Core Vax con Wicho Por el lado derecho Y tenemos Y largo Pase Hitch Lado derecho Completo Vienen los bloqueos efectivos Core Vax Core Vax para atrás buscando receptor ¡Sí! ¡Sí! Lo persigue en fútbol! La bola queda libre pero... ¡Venga Wicho! ¡Venga Wicho! Tercera oportunidad por el centro La carrera se mantiene de pie Sigue de pie, mantiene la vertical Core Vax Core Vax Por el lado derecho Y está Linces Cuernavaca tocando la puerta Van a ir por el centro de la carrera Y... ¡Vamos a ver! ¡Toc Sound Linces Cuernavaca! Core Vax busca receptor al centro del campo Lo malabarea, lo completa Y ahora a acelerar Y se va a escapar ¡Alá va! Cursuendo todo el campo de juego ¡Toc Sound! ¡Vamos! Van a ser 8 yardas por avanzar en esta segunda oportunidad Pase pantalla Completo Rompe el primer contacto Sigue de pie Core Vax De 15 en los controles Bajan el balón por el lado izquierdo El corredor Rompe el primer contacto Sigue moviendo las piernas hacia adelante La carrera del Core Vax Por el centro del campo En esta Wildcat Y ¡Stock Sound de Linces Cuernavaca! Buscarán 3 yardas para mantener la ofensiva En esta tercera oportunidad Pase al lado derecho Pase completo Ahí está el primer Y ya sigue moviendo Segunda oportunidad Y 5 por avanzar Ya va el equipo de Cuernavaca En esta segunda oportunidad Por el centro Se clava Número 32 Lace personal Ahora el lado derecho Sigue avanzando Arrastrando a los jugadores Y va a ser El buen jugador El jugador es el Mosco Número 15 de CSH Sur Mientras tanto Aquí vienen con carrera Los Tigres El número 11 Recuperando yardas Del castigo Oportunidad Y 7 por avanzar Balón colocado En la yarda 23 Van por tierra Los de CSH Ahí va el número 23 Se escapó de Segundo cuarto A los Lince de Cuernavaca Quienes están Atacando por el centro 10 especiales Para entregar La ofensiva Jugada sorpresa Allá va el pateador Buscando Primero y 10 Lo consigue Sigue moviendo El ataque Los de Cuernavaca Cuatro receptores Cinco con el corredor Mandan Largo el pase Es interceptado Inicia la devolución El número 4 De 5 17-0 El marcador Hasta el momento En el tercer cuarto Jugada de truco Y no va a ningún lado Dos en cada lado Optativo por el lado izquierdo Suelta el pitch Es completo A corta el centro El corredor Ahora baja el balón Entra la defensiva Sugeta Y hay captura Ahora Haha Esa es la primera 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 Ahí va a haber un compañero Aparecido Esa es el Están iniciando. Ahí está el club de Bacch. ¡Soy a la derecha! Pero aquí está por el suelo de Bacch. ¡Como Houdini! ¡Hace un pase ahí, tochero! ¡Soy a la derecha! ¡Ay, perdonenme! ¡Es un pase ahí! ¡A la derecha! ¡Pero ya, por ejemplo! ¡Pero ya, por ejemplo! ¡Pero ya! 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 ¡Qué desgraciado! ¡Me has noche! ¡Ah, no! ¡Hace bien! ¡Pero ya! ¡Ya llegó el primer 10! ¡Ya hizo un corte! ¡Un giro! ¡No! ¡No, después de un pecho! ¡Dios! ¡Tres миллиas! ¡Vamos a ir a una letra de campo. ¡No! íamos ido por la derecha la literal. , Más de 20 llardas por avanzar. Hay pases completos. Tenía 10 llardas por avanzar. Por tierra. Por el centro. Van por aire. Pase completo. Por el desarrollo aéreo del lado verde. Escapes de la izquierda. Pase completo. Se clave al corredor. 10 llardas por avanzar. Escapes de la izquierda. Y 15 llardas por avanzar. Opción. Para el primer 10. No jodol en las jugadas de Cuernavaca. 1 y 4 por avanzar. También para Betty. El corredor está en la parte de Cuernavaca. Y la derecha. Escapes de la izquierda. Juegas en serie. Primero y diez. No, 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 no. No, no, no. En la 48. Territorio de los Linzas, México. Escapes de la izquierda. No, no, no. Escapes de la pato. Moviendo las piernas el corredor. Por el lado derecho. Burros Blanco. Segunda y ocho. Técnico Nacional. Allá va Cuernavaca. Para atrás. Espera al receptor. Al centro del campo. Tiene libre a uno. No encontró. No se tuvo confianza. Corre. Allá va Burros Blancos. Quedó bien. Al pase. Es completo. Pero de inmediato la defensiva. Se resbalan los tacleos. Sigue de pie el receptor. Sigue moviendo las piernas. Le está dando la vuelta al campo. Y se está escapando. Le está dando la vuelta. Con el doble gemelo en la formación. Con el número 26. La carrera por el centro del campo. Después de la anotación se han mantenido firmes. En el encuentro. Y la ofensiva empieza a despertar. Ya. Así que ahí está. El acarreo por parte de. Ahí está la carrera por parte de Huicho. Número 32. Lado derecho. Rompe contacto. Sigue el bloqueo. Y ahí está dentro de las diagonales. Cruzar la yarda. 48. Por tierra. Allá va. Rompe contacto. Arrastra defensivos. Celos. Primera oportunidad. 10 por avanzar. Ya va. La carrera. Se está escapando. El coreback. Rompe contacto de propios y extraños. Sigue el bloqueo. Le falta un hombre. Ahí está. Pero en el corte. El pase. Es completo. En el centro del campo. Empieza a ganar yardas. El corredor. Ya lo frenaron. Te linces. Cuernavaca. Corre vaca. De escopeta. Suelta el pase al centro. Completo el envío. Sigue de pie. Por otro bloque. Hichil. Pow eresắnare. Chegel. El corredor se está escapando. Seis por avanzar. Pase. No pase. Van sobre el coreback. Y hay captura de coreback. Por dos yardas. Ahí está coreback. Aguanta. No deja el balón suelto. Número 32 iba a despejar. Sorprende a los cuatro Y sigue de pie Está aceptor por el lado derecho de la formación De Por abajo y por el centro del campo El tapón por alrededor Luis Serrano para el avallacer Toxon por tierra Allá va la patada Problemas con el centro El Cuernavaca recupera rápido Y sobre el número 32 Cuernavaca va con el número 32 Por el lado derecho Moviendo las 5 Cuernavaca Primero y 10 Hombre En el movimiento terrestre Número 32 por el lado derecho Encontró espacio, encontró el hueco Y allá va Número 32 por el centro del campo Segunda y gol Por fuera La velocidad del corredor Ahí va Y es Pase, no Es engaño Van a ir con la cara La Primera oportunidad 10 por avanzar El coreback Es el número 32 Escondió el balón Listo, el pateador Aguanta y empieza a acelerar Va por el primer Llego en el bloqueo Sigue de pie Hace una serie de cortes Empieza a acelerar Le está dando la vuelta Y sigue de pie Mover las piernas De punto extra Y de despeje Aquí está la patada Ahí está la white cat Por el lado derecho Aprovechando los huecos Una serie de cortes Empieza a acelerar Número 15 Regresa a los controles Del INSS Cuernavaca Trips lado izquierdo A correr por el centro Moviendo las piernas Una a la derecha En solitario Uno por la izquierda Y allá van A correr con el único Jugador terrestre Que estaba junto al coreback Está escapando Ya no tiene nadie enfrente Hace un corte más Acelera El último esfuerzo Y esto Donde Linsas Cuernavaca Y arriba UBLE PIPIUZMusic VAMOS WM MIScker